El Parlamento rumano vota a favor de destituir al presidente. Un total de 258 diputados han decidido la revocación de Traian Vasescu por supuesta violación continuada de la Constitución. En las próximas tres semanas la ciudadanía decidirá en referéndum si el político conservador continúa o no en el poder. El procedimiento de destitución es el punto álgido de una lucha entre el presidente rumano y el primer ministro socialdemócrata Víctor Ponta, que lleva en el cargo dos meses.